Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Verismac. Hoy también en vivo, si me dieron ganas de hacerlo en vivo. Me gusta hacerlo en vivo porque es como sale. El otro día vi a alguien que estaba escuchando. No tengo tiempo para ponerme a seleccionar podcasts. Sí, podcasts nuevos o podcasts que me sorprendan. Hay tantos podcasts. Pero bueno, no me estoy tomando el tiempo para hacerlo. Pero vi a alguien que ponía, que estaba escuchando un podcast que me gustó mucho. La temática del podcast. Podcast sobre películas navideñas. Dije, perdón, qué buena idea. Perdón por la voz estoy en vivo. Qué buena idea armar un podcast sobre películas navideñas. Es genial. Entonces robé un poco la temática para hacerlo en un solo episodio. Creo que no hay nada mejor que ver películas navideñas en los días previos a Navidad. Creo que no hay época más linda que me guste en el mundo que es en la época de Navidad. Lamentablemente este año muy manchada, digamos, ¿no? Muy manchada. Pero hasta inclusive en algunas partes prácticamente sin poder reunirse con estas fiestas. Lo cual es muy triste. Pero Navidad al fin. Si te tengo que hablar de Navidades y de películas. Hay una película que a mí me encanta, que tiene diferentes nombres. Pero que... Te la voy a decir de qué se trata porque la vas a encontrar con diferentes nombres. Y siempre dije lo mismo. A mí me encantaba esta película porque la vi en una serie de televisión que duraba media hora en los 80 con Michael Fox, que era hijo. No me puedo acordar el nombre de la serie. La vi con Disney, que interpretaba por Mickey Mouse y el tío Rico. La vi con Bill Murray, también que me encantaba. Y no solo eso, sino que la interpreté cuatro veces como actor, ¿sí? Porque en una época fui actor. Y la interpreté para Navidades. Que son las Navidades... Bueno, la hizo Jim Carrey también. Son las Navidades de Mr. Stroge. No me acuerdo bien el nombre de cómo era, pero... La novela es de Charles Dickens. ¿Sí? Y es un cuento de Navidad. Algunos la pueden encontrar con diferentes nombres que trata de la Navidad pasada, presente y futura. Les puedo asegurar que todas hay muchas, pero muchísimas versiones de este cuento clásico de Charles Dickens. Y como les dije, yo la he interpretado... Si no fueron tres, fueron cuatro veces. La última vez fue en Show Center Aedo, en un teatro. Una obra que produje yo. Tenía 21 años en el año 1999. Alquilaba micrófonos, hacía de todo. Montaba todo el espectáculo. Un equipo más o menos de 50 personas, porque la había hecho musical. ¿Sí? A esas cosas me dedicaba antes. Sí. Después me di cuenta que por ahí me iba a morir de hambre y bueno, nada. O que tendría que haber seguido. Otras cosas. Otras historias. Ahora bien. Entonces me dedico a grabar podcast. ¿Entienden? Ahora bien. Volvamos al tema de las películas. Esa para mí es el top número uno, porque es una película que siempre me gustó y siempre quise. Y a veces me llama la atención que hay gente, hay gente que no la conoce. Y gente que interpreta o hace obras de Navidad. Es muy de los 80. Es muy de los 90, quizás. Un cuento de Navidad de Charles Dickens. Pueden encontrarla en un montón de versiones. La última fue la de Disney, hecha por Jim Carrey. Que es caricatura. Jim Carrey prestó la cara. Después otra película por excelencia para la Navidad es, vamos a ser sinceros, señores. Esta Navidad ustedes tienen que sentar el 23 a la noche, previa a Nochebuena, y ver Mi Pobre Angelito. Mi Pobre Angelito, una película que Apple me regaló. Allá cuando hacen los 12 días de regalos en la Apple Store. Bueno, me la regaló, no sé, año 2012, 2013. Me regaló la película. Pero ahora está en Disney, en Disney Plus. Así que ustedes pueden encontrarla ahí. No hay película más linda que, principalmente para mí, Mi Pobre Angelito 1. Ok, Mi Pobre Angelito 2 también está muy buena. Pero no hay película más linda que Mi Pobre Angelito 1 y más para verla en Navidad, ¿sí? Una película de Navidad pura y pura. Después hay películas de amor. Y hay una que me gusta mucho. Que es también de los 90. Que se llama Eternamente Amor. No sé, ese es el nombre en español. Love Actuality se llama. Creo que era así el nombre en inglés. Con el actor por excelencia de las películas románticas, digamos, Hugh Grant, que hace Primer Ministro. ¿Sí? Hugh Grant es Primer Ministro en algún momento. Sí, lo fue. No sé qué será de la vida de Hugh Grant ahora. Hace mucho que no lo veo ninguna película. Algunos te decían, este, pelotazo en contra a una película de Hugh Grant. Pero vamos a admitir, señores, que hizo películas como esta, Love Actuality. Películas como, este, Nothing Hill. Hizo grandes películas. Hugh Grant. Vamos a admitirlo. El diario de Bridget John. Yo tengo que admitir que hizo grandes películas. Me van a decir pelotazo en contra. Pero bueno, Love Actuality. Donde interpretan All You Need Is Love de una manera impresionante y me encanta. Donde hay un cantante, este, devaluado, que fue un éxito en algún momento. Y gana con una canción y pasa la Navidad con su amigo. Es muy linda. Love Actuality, Eternamente Amor. Se las recomiendo. Es una película para que vean y disfruten. ¿Sí? ¿Qué otra película tenemos para estas Navidades? Después, este, top 3 que te tire a infinidad de películas. ¿Sí? Algunos te van a decir Glemblis. Sí, obviamente, los Glemblis. Algunos te van a decir Milagro en la calle 34, creo que era otra. También. Algunos te van a decir El Grinch. También. ¿Sí? Nunca me gustó El Grinch. Nunca. ¿Saben que no me enganché? Mis hijas un poco se engancharon, pero yo no me enganché nunca. Algunas de todas las de Santa. Seguro algunas de todas las de Santa. Seguro. Hay miles de Santa Claus. Santa Claus, Papá Noel, San Nicolás, como quieran decirle. Y hay un montón de terror también. El día después de la Navidad y todas esas cosas. Pero si vamos a ser sinceros, creo que para mí, el top 3 son esas 3 películas que te dije. Love Actuality, Mi Pobre Angelito y Un Cuento de Navidad en las 800 versiones que tiene de Charles Dickens. Se las recomiendo como el plato. Si quieren a Mi Pobre Angelito, pónganle la 1 y la 2 en un puesto. Arroba Davidito Loco en todas las redes sociales. Nos estamos escuchando mañana. Bye, bye.